El IBEX 35 ha caído este viernes un 1,27% pero las fuertes ganancias que registró este jueves cuando avanzó casi un 4% le han permitido cerrar la semana con un avance del 3,1% en niveles de 7.403 puntos. Este viernes ha sido noticia el buen dato de PMI Servicios que se ha conocido en España y que se ha disparado desde 27,9 en mayo hasta 50,2 lo que indica que la actividad del sector servicios ha entrado en territorio expansivo. No obstante, las caídas en la banca y también en grandes valores como Telefónica y Repsol no han permitido al IBEX seguir avanzando posiciones. Por análisis técnico, no obstante, los analistas de Bolsamanía esperan un próximo ataque a la resistencia de 7.660 puntos, lo que le permitiría al selectivo español intentar atacar la zona de resistencia que tiene en 8.000 puntos. Gracias por ver el video.